El Club de Lectura Mar de Leva organizaba en la tarde de ayer la presentación del libro El estómago de los rumiantes, de Natividad Montaño, galardonado con el XXVII Premio de Novela a Corta Salvador García Aguilar, de la ciudad de Rojales. El Centro de Adultos acogía la presentación de esta novela, presentada por Regla María Prieto y a la que acudían la alcaldesa de la ciudad, Carmen Álvarez, y el delegado de Cultura, Narciso Vital. Muy agradecida a la asociación y al Club de Lectura por haberme traído aquí a San Luca, que es una tierra que además adoro y estoy muy contenta de ver tantas mujeres interesadas porque creo que es un libro que he escrito con el corazón y me gustaría compartirlo con todas. Lo único que puedo decir es que aconsejo a todo el mundo que lea El estómago de los rumiantes, de Natividad Montaño, que lo busque en las librerías porque es una auténtica joya, es una preciosidad de libro y bueno, aquí estamos para celebrarlo porque hoy es un día de celebración, presenta este libro, porque muchas gracias. La novela gira en torno a la historia de una niña que escapa de su definitiva muerte antes de que le cierren los ojos para vagar por una casa llena de gente. Una criada llegada de lejanas tierras, un abuelo lector que luchó en la guerra de África, un hombre escondido en la casetilla de la azotea, una monja que disfruta de una pequeña inmortalidad, una cantante de ópera enamorada de un gitano, una esclava negra con extraños conocimientos, músicos callejeros, mujeres a las que les falta una falange de un dedo, un laurel gigante, las tuberías como venas de la casa, perros, pájaros y el paisaje se convierten en personas que ocupan un espacio encantado donde el tiempo se superponen y se mezclan los recuerdos con la vida cotidiana. La novela se construye como un homenaje a todos aquellos que nos contaron historias, que nos relataron cómo era la vida en aquellos años en los que las palabras se decían en voz baja y el miedo estaba presente como una losa en la vida de la gente, para que sepan donde quieran que estén. Natividad Montaño es librera desde hace 30 años y regenta la librería La Nueva Luna en Jerez. Antes fue también agente de seguros, educadora social y filóloga.